La verdad que para nosotros es sumamente importante acompañar no solamente la gestión de los recuperadores urbanos, que trabajamos con ellos desde previo a su creación y armado, sino también acompañamos al Ejecutivo Municipal y a las diferentes áreas que tratan justamente la problemática de lo que es la parte residual y también lo importante es generar visibilización, como en el caso de la campaña que están realizando aquí los recuperadores urbanos y otras asociaciones que también están trabajando todo lo que es la parte de reciclaje, que también en simultáneo se está trabajando en la Plaza Independencia en el día que se está tratando nada más y nada menos que la ley de envase a nivel nacional. Trello tiene una dualidad en esto, ¿no? Por un lado los recuperadores urbanos, por otro lado también el Girsus, ¿ha hecho una balanza, un análisis de los dos servicios? Se está trabajando en eso, me parece que es fundamental y esencial la cultura, ¿no? De cada responsable, de cada ciudadano, de cada vecino y vecino que tanto se hace en querer mantener y que Trello sea una ciudad sumamente sustentable, limpia, pero bueno, necesitamos la colaboración y la responsabilidad de cada uno de los vecinos con este hecho de que se realicen diferentes planes de gestión desde el gobierno municipal en conjunto con asociaciones, con vecinos, con grupos de vecinos, asociaciones vecinales y que no cuidemos nosotros y seamos responsables cuando hay tantos lugares y tantas posibilidades de despojarnos, si se quiere, de lo que es la parte residual de cada hogar y que no aprovechemos esas oportunidades. La verdad que pasa por una cuestión cultural, me parece, de cada uno y la falta de responsabilidad que tenemos para con nuestra propia ciudad y a lo mejor en algunos casos también el sentido de pertenencia, cuidar lo que es nuestro y que tanto nos cuesta mantener porque no es que no se realicen campañas de limpieza, no es que no hay contenedores en los barrios, no es que no hay una planificación en cuanto a eso, sino que también pasa por una cuestión de responsabilidad individual.